Buenos días. Pasamos a relatar los asuntos tratados en la Junta de Gobierno de hoy, 10 de septiembre. Hoy nos acompaña la consejera de Familia, que dará cuenta de los asuntos tratados sobre dicha consejería en este consejo. Y la consejera de Sanidad, que, como todos los días, hará balance de la situación epidemiológica en nuestra comunidad. Pasamos, por tanto, en primer lugar a relatar por parte de Economía y Hacienda. Se ha decidido crear, se ha dado cuenta el consejo de la creación de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea para aprovechar al máximo los instrumentos financieros europeos en la recuperación económica y social de la comunidad. Como todos ustedes saben, en el futuro financiero de la comunidad, si hay algo importante, es el futuro de los fondos europeos, de los fondos 2021-2027 y de los fondos Next Generation. Creemos que es muy importante para aprovecharnos al máximo la creación de esta oficina. Es una oficina en la que van a participar todas las consejerías y que se va a destinar a aprovechar al máximo todas las oportunidades que nos da la financiación europea a la comunidad para salir de esta situación de crisis. Se trata, por tanto, de coordinar esas políticas, de garantizar su coherencia y su complementariedad, de potenciar el diálogo social y de analizar la viabilidad y la oportunidad de las iniciativas del sector público y privado para poder ser financiadas o cofinanciadas con los fondos europeos. También en la Consejería de Economía y Hacienda se aprueba una subvención de un millón veinte mil euros para desarrollar un programa de emprendimiento, consolidación de empresas y competitividad a través del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad. Se trata de un programa de apoyo al emprendimiento, a la consolidación empresarial y a la competitividad de nuestro tejido productivo. Se viene desarrollando de forma ininterrumpida desde el año 2016, con una demanda creciente por parte de emprendedores y empresas, por lo que desde el Instituto de Competitividad Empresarial se ha valorado positivamente seguir apoyándolo, como hasta ahora. La Consejería de Sanidad invierte más de 1,6 millones de euros en medicamentos para tratar la artritis en Salamanca. También se aprueba la contratación de obras de reforma de un edificio para la instalación del Centro de Salud de Alaejos en la provincia de Valladolid, con un gasto de 523.074 euros. La Junta actualiza el contrato de explotación del UBU por cerca de 9 millones de euros. Es la actualización que revisa las tarifas y precios unitarios de la concesión en base a las variaciones del IPC. Es la cantidad establecida en el contrato que se va a distribuir en las anualidades del periodo 2020 a 2036. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba 1,5 millones de euros para completar las subvenciones del alquiler de viviendas. Como saben, este es un compromiso que ya habíamos anunciado de manera reiterada, que es que todos aquellos que cumpliesen los requisitos iban a recibir las ayudas. En total han sido 12.912 familias, más del 80% de ellas tienen ingresos inferiores al IPREN y hay más de 20 millones de euros de la Junta que se han destinado para esa convocatoria del año 2019. Cada familia va a recibir una media de 1.600 euros, lo que permitirá abonar el 40% del alquiler anual o incluso el 50% si el perceptor es menor de 35 o mayor de 65 años. También desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se aprueba la restauración de 57 esconveras en 52 localidades de la provincia de Salamanca, un total de 828.000 euros. Otras 39 en 21 localidades de la provincia de Valladolid por un total de 622.000 euros. Y otras 27 en 26 localidades de la provincia de Avila por un total de 252.000 euros. Trata de un programa que ustedes también conocen ya de cierre y restauración progresiva de escombreras en el territorio de la comunidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aporta también 150.000 euros al funcionamiento del Consorcio Nacional de los Picos de Europa, que es un consorcio que abarca a las tres comunidades que tienen actividad sobre el Parque Nacional. La Consejería de Educación crea la escuela infantil Los Roblitos en la localidad salmantina de Fuente Roble, de Salvatierra. Por parte de la Consejería de Cultura y Turismo también se aprueba una subvención directa de 326.000 euros a la fundación de El Toro de Lidia para la organización de un circuito de novelladas en la comunidad. Saben ustedes, uno de los sectores también más afectados por la suspensión de actividades a consecuencia del coronavirus. Informarles también de que se nos informa por parte de Presidencia que las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León han abierto ya más de 4.000 expedientes sancionadores en relación a incumplimientos de las normas de higiene y prevención de lucha contra el coronavirus. E informarles también de que he solicitado la comparecencia en las Cortes de Castilla y León, a la mayor oredad posible, vamos a solicitarlo hoy mismo, para explicar el grado de cumplimiento del Pacto de Recuperación Económica del Empleo y la Cohesión Social, firmado el día 17 de junio. Pacto que pueda adelantarles en un primer análisis, podemos decir, que tiene puestas en marcha o cumplidas ya 72 de los 86 puntos que contiene, lo que supone un grado de ejecución del 83,7 % hasta este momento. Como saben ustedes, será compromiso de la Junta de Castilla y León comparecer y de este consejero que les hable comparecer para explicar el grado de cumplimiento y, por tanto, así lo hemos solicitado a las Cortes de Castilla y León y esperamos poder hacerlo a la mayor brevedad posible. Llego ahora con Isabel, le explicará a la consejera de Familia los acuerdos que competen a la consejería. Muchas gracias, vicepresidente. Desde la consejería de Familia hemos llevado dos acuerdos para la adquisición de material para los centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales, de 12 millones de guantes, 300.000 mascarillas quirúrgicas, 300.000 mascarillas FFP2 y 124.000 unidades de batas de protección. Asimismo, una subvención para Cruz Roja, Castilla y León por un importe de un millón 659.831 euros destinada al sector de la inclusión social, sector de protección alifacia, sobre todo el montante global de este apartado, 856.000 euros, se destinan a familias de acogidas, a los programas de familias de acogidas y protección de menores. Más de 1.076 acogimientos, los últimos datos que tenemos, y al sector de personas mayores, para financiar los gastos de mantenimiento del centro de día para personas mayores de Ávila. Asimismo, se lleva una subvención al secretariado gitano para las becas Luis Saez, que lo que pretenden es fomentar los estudios de posgrado entre las mujeres gitanas, financiando con estas los gastos de alojamiento, la matrícula, el material escolar, el transporte, así como los gastos de difusión y gestión de programa. Y hemos aprobado en Consejo de Gobierno el acuerdo y el decreto ley por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la pandemia del COVID-19. La semana pasada presentamos un ambicioso programa de conciliación. Pensando en las familias, la apuesta de este Gobierno ha sido siempre por la conciliación, por la corresponsabilidad de las familias. Entre las líneas que había estaba la línea de ayudas para la excedencia y reducción de jornada. Acababa el 31 de agosto y, de acuerdo con el diálogo social, se ha prorrogado un mes más, hasta el 30 de septiembre, con la posibilidad de seguirse prorrogando y aumentando el presupuesto en caso de que fuera necesario. De la misma manera, estaba abierta, que ha cerrado ayer, la línea de ayudas a las familias para gastos de guardería del año 2019. Se han presentado alrededor de 4.000 solicitudes para atender estas necesidades. Esto complementa a los beneficios fiscales que tiene la comunidad en deducción en el IRPF de estos gastos, que llegan a 20.000 familias. Y ante la situación que se producía del inicio del curso escolar, de menores que tuvieran que quedarse en su casa por haber dado positivo, en este caso se podían quedar con los padres por baja laboral de los mismos, y menores que tuvieran que estar confinados que no hubieran dado positivos, se han puesto en marcha dos nuevas líneas de ayudas que se aprueban hoy en el presente decreto ley. Decir que son líneas habladas, líneas consensuadas, líneas que incorporan las aportaciones de las familias, de las asociaciones de padres y madres, de las plataformas de infancia y del diálogo social. Las características fundamentales de estas ayudas es que las podrán solicitar las familias que tengan una renta hasta 40.000 euros, la unidad familiar, y en el caso de familias numerosas, de categoría especial, este límite se eleva hasta los 55.000 euros. Son ayudas para que las familias tengan un cuidador, es decir, una persona que atienda a los menores en su domicilio. La tramitación es muy sencilla, se tendrán que dirigir a los CEAS y con una declaración responsable de que los horarios son incompatibles, de que el menor se tiene que dar en casa, porque así lo pone de manifiesto las autoridades educativas y las autoridades sanitarias, y la declaración de la renta del año 2019 para comprobar que cumplen los requisitos económicos, tendrían acceso a estas ayudas. Como decía, es una apuesta por la conciliación, es una línea pionera en España, somos la primera comunidad que plantea unas ayudas de este tipo. Al mismo tiempo, se plantea una ayuda domiciliaria para que en una situación puntual las familias tengan acceso a una persona que funcione de la misma manera que la ayuda a domicilio para personas mayores o personas dependientes, que pueda ir a su domicilio puntualmente a cuidar a ese menor en situaciones excepcionales. Son las dos líneas que hemos planteado. Por un lado, esa ayuda económica, que financiará el 100% del coste de la persona contratada y, por otro lado, esa ayuda en personal a través de la ayuda a domicilio. Se destinará inicialmente para estas ayudas un presupuesto de tres millones de euros, financiado las mismas al 100% por parte de la consejería de familia e igualdad de oportunidades. Las mismas líneas para el cuidado de menores las hay para el cuidado de personas mayores y de personas dependientes. Es decir, cuando el cierre del centro sea no solamente un centro escolar, sino también un centro de día, las familias que tienen personas mayores y que en ese momento tienen que quedarse en casa con las mismas condicionantes de haber sido contacto estrecho, pero haber dado negativo o no tener síntomas ni la prueba realizada, podrán acogerse a estas ayudas. El objetivo es tramitarlas a la mayor brevedad posible y dar esa seguridad y esa estabilidad, esa confianza que las familias necesitan. La contratación de personas puede ser, tanto si hay una persona contratada en la familia, alargar los contratos o a través de asociaciones y de empresas que tienen a estos profesionales, exigiéndoles siempre a la persona que se contrata, por supuesto, va a tratar con menores que no tengan certificado de penales. Ese es el decreto que hemos aprobado hoy y el acuerdo de modificación del fondo de los 20 millones para que estas ayudas puedan tener cabida y puedan gestionarse a través de los ayuntamientos como ayudas de emergencia social en este caso. Muy buenos días. Como ustedes saben, llevamos ya 202 días desde la declaración del estado de alarma y 82 días desde que este estado de alarma decayó. Hoy es el día mundial de la prevención del suicidio. Quiero comenzar esta rueda de prensa agradeciendo a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en la prevención del suicidio y en el tratamiento de aquellas personas vulnerables y frágiles y que pueden estar en riesgo de suicidio. En España fallecen al año más de 3.000 personas por esta causa y es un auténtico problema de salud pública y es muy relevante. Por eso yo quiero animar a todas aquellas personas que estén en una situación de riesgo o de vulnerabilidad que puede ser especialmente importante en esta época de COVID que se pongan en contacto con sus profesionales para intentar abordar y mejorar la promoción de la salud y la prevención de este gravísimo problema. En relación a la situación epidemiológica de nuestra comunidad quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 601 PCR positivas con nueve casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto nos lleva a un total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad de 33.945 casos. Por provincias 35 en Ávila, Burgos 148, León 150, Valencia 4, Salamanca 32, Segovia 43, Soria 12, Valladolid 107, Zamora 70. Con un total por lo tanto en las últimas 24 horas de 601. La situación epidemiológica general es de aumento del número de casos. En la última semana hemos declarado 3.488 casos en todo nuestro territorio, habiendo una tendencia al alza de las tasas de incidencia acumulada. A nivel nacional seguimos en una posición intermedia. Somos la novena comunidad tanto en incidencia acumulada en los 14 últimos días y en los siete últimos días. La sexta comunidad por número de ingresos en la última semana y la séptima por número de ingresos en la UCI. La situación epidemiológica por área sanitaria es la siguiente en Ávila, posee un ligero incremento de casos, se han declarado 218 en los últimos siete días. Burgos posee una tendencia de ligero aumento de casos, 467 en los últimos siete días. León posee una tendencia contenida, se han declarado 370 en los últimos siete días. El Bierzo tiene también una tendencia mantenida, se han declarado 40 casos en los últimos siete días. Palencia posee una tendencia de aumento de casos, se han declarado 335 casos en los últimos siete días. Salamanca, tendencia contenida, se han declarado 554 casos en los últimos siete días. Segovia posee una tendencia de aumento, se han declarado 258 casos en los últimos siete días. Soria, tendencia de ligero aumento de casos, 113 en los últimos siete días. Valladolid Oeste tiene una tendencia claramente a la baja, se han declarado 315 casos en los últimos siete días. Sin embargo, Valladolid Este tiene una situación de aumento de casos, declarándose 594 en los últimos siete días. Zamora, también tendencia a laza, 224 en los últimos siete días. Las zonas básicas que más nos preocupan son Puebla de Sanabria, Nava de la Asunción, Salamanca, Periorbano Sur, Roa de Duero, Fromista y Torquemada. Sin embargo, según nuestros servicios de epidemiología, nos dice que la situación está controlada, están detectados los casos y en este momento no se puede establecer que se trate de transmisión comunitaria. Por lo tanto, no precisan confinamiento. La actividad en nuestros centros sanitarios, es evidente que la actividad en atención primaria es muy elevada. Se están atendiendo muchísimos pacientes a diario por parte de cada médico de familia, de cada enfermera, llegando en casos, en muchos casos, a atenderse en cita presencial y cita telefónica, más de 60 personas al día. Es decir, están haciendo una labor extraordinaria y gran parte de todo el trabajo que está teniendo que ver con la contención de la epidemia tiene que ver con el rastreo y la actividad que se está teniendo en el primer nivel sanitario. La presión en nuestros centros hospitalarios está en aumento. A día de hoy hay 367 pacientes COVID ingresados, 321 en planta y 46 en la UCI. Suponen el 12,5 por ciento de los ingresados. De todos ellos, en torno al 80 por ciento de nuestras UCI están intubados. La mitad de los ingresos UCI se encuentran, como había pasado ya hace, como les comenté hace dos días, en las provincias de Salamanca y Valladolid. Las edades de los pacientes de la UCI oscilan entre los 36 y 84 años y la media de edad se sitúa en 65 años. A día de hoy contabilizamos 173 brotes que vinculan a 1.319 personas. En las últimas 24 horas han fallecido seis personas. Nos da más sincero pésame a sus familiares y amigos. Hoy hemos contabilizado que en la última semana hemos realizado 35.535 pruebas de detección PCR y el porcentaje de positivos es el 9%. Como saben, ayer se publicaron dos nuevas órdenes de la Consejería de Sanidad para mantener las medidas aplicadas en los municipios de Salamanca y Valladolid durante una semana más. El martes, en la rueda de prensa, comenté que llevábamos cinco o seis días en los que había una discreta mejoría en cuanto a la tendencia al aumento, pero que se preveía que probablemente tuviéramos que establecer el mantenimiento de esas medidas. A las siete y media de la mañana se pasaron los datos de los siete días de confinamiento, de los siete días de medidas restrictivas en estas dos ciudades y se estuvieron analizando, estuvimos analizando a primera hora de la mañana cuál era la situación epidemiológica, cuál era la tendencia y finalmente, después de hacer un análisis de esta situación y de la situación epidemiológica y sanitaria también, se decidió establecer el mantenimiento de las medidas. A las diez de la mañana habíamos hecho el cierre de esta decisión y a las diez de la mañana llamé a los dos alcaldes de Salamanca y de Valladolid. No pude contactar con ninguno de ellos en ese momento, uno de ellos estaba en un pleno. Yo esperé la devolución de la llamada, uno de ellos la devolvió, la otra persona no, pero lo que ya no podíamos era esperar más y a las diez y media mandamos para que se publicara la orden que entraba y se hacía efectivo a las doce de esa noche. Las razones por las que se mantuvo esa decisión es porque las incidencias acumuladas siguen siendo elevadas en ambos municipios y superiores incluso a cuando decidimos tomar las medidas restrictivas. Lo cierto, a pesar de que la tendencia en alguna de las áreas está disminuyendo. En Valladolid, 38,73 casos por 10.000 habitantes en catorce días, tenía 34,01 hace una semana. Salamanca, 51,58 por 10.000 habitantes en catorce días, 41,08 hace una semana. Y Castilla y León ahora mismo tiene una tasa de 23,6 casos por 10.000 habitantes en catorce días. Por lo tanto, era importante que, a pesar de que se veía, se está frenando un poco la velocidad de crecimiento, no podemos decir que estamos en una situación de que podamos levantar las medidas que se han puesto en marcha. Confiamos en que, con la actitud de las personas y la colaboración de todos nosotros, consigamos nuevamente tumbar esa curva y evaluaremos la situación en siete días. Quiero, de todas maneras, quiero mandar mi agradecimiento y reconocimiento a todos los ciudadanos, a todos los empresarios de las ciudades de Valladolid y Salamanca por la paciencia que están mostrando durante estos días. Es esencial que tomemos medidas de manera precoz y decidida para evitar nuevos contagios, para evitar ingresos, para evitar, sobre todo, fallecimientos. Y también sabemos que, entre las medidas más extremas de confinamiento, podemos hacer determinadas actuaciones. Y estas actuaciones tienen su impacto si las hacemos de manera precoz. Por lo tanto, confiamos en que esto suceda en estos dos municipios. Ayer mantuvimos dos reuniones de coordinación con otras comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el Senado del Consejo Interterritorial. La primera fue una continuación de las que mantenemos de manera trilateral con la Comunidad de Castilla y La Mancha, Madrid, y nosotros con el equipo del Ministro de Sanidad. Estuvimos comentando la situación epidemiológica de nuestras comunidades, estuvimos haciendo partícipes de nuestra preocupación en relación a las subidas y de alguna manera colaborando, intentando poner encima de la mesa las medidas que cada uno de nosotros estamos haciendo en nuestras comunidades autónomas. Una de las preguntas que trasladamos al Ministerio de Sanidad es nuestra situación epidemiológica la que tiene España. ¿A qué se debe? ¿Por qué estamos teniendo tantos datos? La respuesta de los expertos de ese ministerio fue la siguiente. Hacemos muchas más PCR en el momento actual. Tenemos un porcentaje de PCR por mil habitantes muy alto y que se relaciona de una manera bastante estrecha con países que hacen este número de PCR, como puede ser Alemania y el Reino Unido. También es verdad que tenemos una manera de hacer las PCR algo distinta a otros países, que algunos de ellos es por muestreo y nosotros lo hacemos dirigido. Es decir, las PCR que nosotros hacemos las hacemos a las personas que tienen síntomas y las hacemos a sus contactos y esto nos está llevando a una situación en la que estamos detectando muchísima enfermedad, ya sea leve, grave, pero sobre todo también asintomática. Y esto está llevando a que en el momento actual hay dos países que están disminuyendo sus tasas de letalidad y estos dos países son Francia, que ha pasado de un 18% de letalidad a un 9% y en España hemos pasado de un 9% a un 5,3%. Es decir, que estamos bajando las tasas de letalidad y de alguna manera esto que estoy comentando ahora se refleja en esta gráfica. En esta gráfica lo que observamos es los meses de marzo, abril, veíamos la línea amarilla son las hospitalizaciones, la línea azul son las pruebas, las PCR positivas y la línea roja son el nivel que tenemos de personas ingresadas en la UCI. Lo que estamos viendo es que estamos detectando positivos PCRs de una manera muy similar a lo que detectábamos, pero evidentemente con otros perfiles y esto nos lleva a que la línea amarilla está mucho más baja y la roja más contenida. Es decir, que yo creo que la estrategia que se está manteniendo es una buena estrategia a la hora de contener la curva y tenerla mucho más bajita de manera que esto nos permita adaptarnos. La otra sesión que tuvimos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud giró sobre todo en torno a una propuesta de acuerdo que llevaba el Ministerio con los objetivos por una parte de mejorar el sistema de información y su compatibilidad de cara a la vacunación de COVID-19 y la propuesta de establecer un sistema de registro único, el registro estatal de vacunación, que eso nos parece clave para los controles posteriores. La necesidad de hacer tres oleadas nuevas del estudio de seroprevalencia, que se van a hacer en octubre, evidentemente no en la primera quincena de octubre, que es cuando se va a hacer la vacunación de la gripe, pero en la segunda quincena de octubre, otra en febrero y otra en junio. La posibilidad de, de alguna manera, homogenizar los cribados que hagamos a nivel autonómico y, es decir, que esté dentro de lo consensuado por las ponencias de salud pública en relación a este tema. Y luego, por otra parte, el favorecer, y hay un acuerdo de coordinación con otras administraciones, especialmente en el tema de la vigilancia de la cuarentena. El Ministerio informará de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias de manera periódica. Como novedad, señalar que ya esta tarde hemos ya cerrado los protocolos de trabajo conjunto y los rastreadores del Ministerio de Defensa empezarán ya a operar en nuestra comunidad autónoma. Comienzan 120 rastreadores, 40 en turno de mañana, 40 en turno de tarde y 40 los fines de semana. Se ha articulado un proceso de colaboración con ellos para que se internen perfectamente con el sistema de rastreo que mantenemos en nuestra comunidad. Harán el censo de contactos y las primeras llamadas a cada contacto e, inicialmente, van a trabajar, van a operar desde sus bases en las áreas de Valladolid y Salamanca. Queremos recordar a toda la población que seguimos en una situación de emergencia sanitaria. El coronavirus sigue circulando, los contagios están ahí y esto nos está pasando en todo el territorio nacional. Estamos subiendo de una manera mucho más lenta, pero estamos subiendo. Por lo tanto, vuelvo a lanzar el mensaje de todos los días. Necesitamos la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Y también, al mismo tiempo, quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque, si esto lo hacemos y lo hacemos entre todos, probablemente consigamos contener esta situación o, al menos, que no tenga unos resultados tan dramáticos como fueron las de la primera fase. La necesidad de tomar medidas más drásticas, evidentemente, van a ir siempre de la mano de los criterios epidemiológicos y sanitarios. Siempre de la mano porque es la única manera de tomar decisiones que sean coherentes con la situación en la que estamos. Ante un contacto hay que mantener una cuarentena de manera inmediata. La PCR se puede hacer a las 24, 48, 72 horas. Incluso, si se deja algo de margen, hay más seguridad para no tener una PCR negativa. Pero si tenemos síntomas o tenemos sospecha de un contacto directo, nos tenemos que cuarentenar. Esa es la mejor manera de romper la cadena de transmisión. Es importante que respetemos las tres M, es decir, manos, mascarilla y metro y medio de distancia. Eso sigue siendo absolutamente clave para romper los contagios. Vuelvo a pedir que se descargue y active la aplicación Radar COVID, porque nosotros ya hemos mandado 5.000 códigos, pero si no tenemos descargada la aplicación, pues difícilmente nos vamos a enterar. Con lo cual, esto es muy importante que de manera generalizada lo descarguemos todos. La población docente, el personal docente, es importante que la tengan, igual que la población universitaria. Recordar, en relación a la vuelta al cole, el compromiso más importante es garantizar la seguridad en los centros, tanto en los niños como en los maestros. Y es muy importante que, en caso de síntomas, permanezcan en sus casas y contacten con su centro de salud para recibir las instrucciones de la conducta a seguir. Si hay síntomas, no hay que ir al colegio. Es la mejor manera de romper la cadena de transmisión. Reordenar los espacios físicos, como se está haciendo, el uso de las mascarillas, la ventilación, el lavado constante de las manos, el reducir las aglomeraciones a la entrada y salida de los colegios, comprobar el estado de salud de los niños y verificando la temperatura antes de ir al colegio. Y sí, hay más de 37 y medio, no ir, como he dicho al principio, ni a la guardería, ni al colegio, ni al instituto. Y ante cualquier síntoma, contactar con la atención primaria para intentar valorar la situación de ese niño o de ese escolar o de ese adolescente. Cuídense, por favor. En la mano de todos nosotros está que seamos capaces de contener la epidemia y de hacerla al menos manejable y, desde luego, menos letal de lo que pueda llegar a ser. Muchas gracias. Bien. Por último, sí que la consejera de Familia quería hacer una apreciación sobre una reunión mantenida del programa de seguimiento del programa Atrapadas. Dejo la palabra a Isabel. Sí, tuvimos ayer reunión con las cinco asociaciones que atienden a mujeres que son víctimas de trata, víctimas de explotación sexual, que forman partes del programa Atrapadas. Ellas son las que están en diario en contacto con estas mujeres y el trabajo que realizan de verdad es impagable. Tenían ustedes que escucharlas para ver el trabajo diario que realizan. Nos transmitían sus preocupaciones, nos decían que últimamente se habían cerrado varios prostíbulos. Los que tenían licencia como locales de copas, como bares de copas, todos esos centros estaban cerrados en base a las recomendaciones y las órdenes que se habían emitido. Y el problema era que esas mujeres se trasladaban a pisos, con lo cual seguían ejerciendo la prostitución, pero a las asociaciones les era más difícil el contacto, el poder ayudarlas a estar mucho más dispersas dentro del territorio. Ellas hacían una valoración muy positiva del programa Atrapadas. Decían que por primera vez esta comunidad fue pionera en marzo en poner encima de la mesa un programa similar, un programa para atender a mujeres que se encuentran en situación irregular, ya que las mujeres que están en situación regular se pueden dirigir a los CEAS y ser atendidas a través de los servicios sociales. Nos trasladaban las opiniones de las mujeres y decían que funcionaba el boca a boca, que lo que más les había llamado a ellas la atención es que por primera vez estas mujeres salían de su burbuja, de su entorno y se daban cuenta de que fuera tenían ayuda, de que fueran, podían ser apoyadas, podían ser ayudadas a dejar ese mundo a salir de esa situación de explotación sexual. Nos decían que el programa Atrapadas había tenido efecto llamada, que de hecho a ellas habían recurrido mujeres de otras comunidades limítrofes con Castilla y León. Por supuesto, el compromiso de la Junta de Castilla y León es la protección de estas mujeres que son las más vulnerables, son realmente víctimas de trata, víctimas de explotación sexual. Nuestra legislación, la legislación autonómica de violencia de género, ya recoge la trata y la explotación como una muestra de violencia de género, por lo cual las mujeres también pueden acceder a través de ese cauce. Y nos comprometimos, por supuesto, a que el programa Atrapadas iba a seguir en funcionamiento, íbamos a seguir apostando por él, lo íbamos a seguir potenciando, pero que además íbamos a trabajar en esa atención integral que necesitan estas mujeres, en la atención social, en la atención psicológica, en la formación de las mismas, para que puedan buscar un empleo, para que puedan generar unos ingresos y puedan salir del mundo en el que se encuentran ahora mismo. La valoración de la reunión fue muy positiva por ambas partes y quedamos emplazados a reunirnos de manera periódica para ir viendo cómo va la evolución de la situación de estas mujeres. Gracias. Muy bien, pues quedamos a su disposición. Cualquier pregunta que quieran hacernos. Yo quería preguntarle a la consejera de familia a qué nivel de inmediatez tendrán esas medidas de conciliación. Por ejemplo, si se solicita una ayuda económica, ¿cuánto tardará en llegar? Si las familias tendrán que adelantar ese dinero, porque claro, el problema de la cuarentena viene de un momento para otro. Si se elige la modalidad de ayuda con una persona, entiendo que esa persona llegaría al día siguiente, porque los profesores comunican a los padres que sus hijos tienen que hacer cuarentena de un día para otro. A ver, las ayudas son para aquellos niños o aquellos menores que dan negativo. Es decir, esa es la primera premisa de la que hay que partir. El menor tiene que ser negativo para acceder a estas ayudas, ya que cuando el menor es positivo hay otros tipos de ayudas por parte del Estado, otras líneas y demás. El objetivo, que es la normativa que hemos aplicado hoy en Consejo de Gobierno, es que estas ayudas se tramiten a través de los CEAS como ayudas de emergencia o ayudas de urgencia social. La documentación que tienen que presentar las familias es una declaración responsable, tanto de la situación laboral como de la situación de que el menor no puede ir a clase. Los ingresos de la renta y, en ese momento que la presenten, los CEAS emiten informe y se les concede la ayuda. En el momento que presenten la ayuda, las familias ya van a saber si tienen derecho a ella o no tienen derecho a ella. De la misma manera, se les facilitará y se colgará en la página web de la Junta de Castilla y León listados de empresas y de asociaciones que ya tienen personal que pueden acceder a este tipo de ayudas. Las corporaciones locales están resolviendo las ayudas de emergencia en el plazo de ocho días, es decir, más o menos de media. A los ocho días se les concede la prestación económica. Evidentemente, en el momento que ellos presentan la solicitud ya saben si se les va a conceder, se les informará, se les indicará en ese momento si se les va a conceder y la cantidad económica se les reembolsará cuando presenten toda la documentación justificativa de que, evidentemente, las declaraciones responsables que han presentado son ciertas, de que han contratado a una persona, de que esa persona no tiene vínculos familiares. Yo creo que lo importante es que la familia saber si va a tener esa ayuda y saber a dónde recurrir para poder contratar a esa persona, bien de manera directa o bien el contrato con una empresa de trabajo temporal o con una asociación que tiene profesionales dedicados al cuidado y a la atención de menores. Sí, me gustaría preguntarle a la consejera sobre el análisis que hace Sanidad y que intuyo que comparte por lo que ha planteado. Y si nos puede detallar, en el caso de Castilla y León, se lo planteábamos el otro día, pero creo que no nos explicaríamos bien, en qué medida las pruebas que se están realizando en Castilla y León, que son muy numerosas, afectan a que la comunidad tenga este grado de incidencia. Pues, evidentemente, yo creo que se está haciendo un trabajo extraordinario en número de pruebas, que ustedes lo han ido viendo, cómo han ido aumentando. Hemos triplicado o más todas las pruebas que hacemos. De hecho, no, que he triplicado. Lo normal al principio era hacer 1.000 y 2.000 PCR y ahora estamos casi del orden de 6.000 PCR. El hacer estas PCR con una estrategia de búsqueda lo que hace es que detectemos positivos y seamos capaces, además, de aislar y cuarentenar. Por lo tanto, esto hace que nosotros tengamos, bueno, pues una detección muy importante de casos. Es una estrategia que se está haciendo a nivel nacional, porque no hay grandes diferencias, yo creo, en cómo lo estamos haciendo en las diferentes comunidades, al menos la estrategia de buscar a la persona que tiene síntomas y hacer el estudio de contactos. Eso es algo que se hace de manera generalizada. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Pues nos lleva al gráfico que yo les he enseñado antes, que es un gráfico que lo que hace es que mientras antes detectábamos un 9 o un 10% de las posibles personas que podrían tener el coronavirus, ahora creemos que estamos en torno a un 70%. Entonces, eso es importante a la hora de cuarentenar, a la hora de aislar y de poner las medidas en marcha. Pero le quería plantear en qué medida ustedes tienen en cuenta esta realidad también a la hora de tomar medidas. Es decir, la perspectiva de qué les da el hecho de que se están haciendo más pruebas. No sé si les afecta o no. Claro. No sé si… No entiendo bien la pregunta, pero evidentemente, si nosotros hacemos muchas pruebas, lo que hace es que nosotros tenemos que poner en marcha muchas actuaciones. Y evidentemente, lo que hacemos es ajustarnos a ella. Es una estrategia que está muy pensada y se hace así, pero se hace así también respondiendo desde el sistema sanitario. Yo no sé si la pregunta es… Perdónenme que haga de traductor. Si nosotros teniendo esto en cuenta deberíamos de moderar nuestras medidas porque en realidad encontramos más porque buscamos más. Yo creo que eso es un poco el sentido de la pregunta. Lo que le queremos explicar es esta estrategia, a diferencia de otras, es decir, esta estrategia que se basa en el seguimiento de la trazabilidad exhaustivo de los casos. Te hace que encuentres más casos positivos que otras estrategias, por ejemplo, como hacer a un colectivo entero o a un barrio entero sin que haya casos, sin que sea el seguimiento de los contactos. Eso hace que nuestra estrategia, que es la estrategia global de la nación, tenga más casos. Que si tú te pones y dices como se han hecho propuestas de hoy vamos a hacer a un barrio o vamos a hacer a un colectivo en concreto. Entonces, es más fácil encontrar así casos. Pero en cualquier caso eso no condiciona la toma de las medidas. La toma de las medidas viene condicionada por la existencia de episodios de transmisión comunitaria y de incidencia alta. Y siempre es mucho mejor actuar conociendo la realidad que sin conocerla. Hay que ampliar las medidas porque ampliamos el número de casos, pero para eso buscamos los casos, para tener mejores medidas. No tendría sentido que buscáramos los casos para tomar peores medidas. Quería preguntarle a la consejera de Sanidad. No sé si sabrán ya, me imagino que sí, pero se está produciendo una situación problemática para las personas que quieren acceder a tener una cita con su médico de cabecera en los ambulatorios. De hecho, el teléfono que sale en plan contestador automático no llega nunca o casi nunca a permitir esa cita. Y mucha gente está empezando a ir ya directamente al ambulatorio en plan un poco desesperado. No sé si ustedes se han planteado esta situación, que me imagino que sí, y qué soluciones le van a dar, porque cada vez es más el número de gente. Vamos a ver. Lo que está claro es que, lo que he dicho antes, estamos atendiendo. Hay muchos médicos de familia, muchas enfermeras que están atendiendo a 60 y 70 personas diarias por teléfono. Por lo tanto, el teléfono funciona. Si no funcionara, pues no estarían atendiendo. Evidentemente, la demanda se ha multiplicado de una manera extraordinaria, porque hay una cosa que es evidente, cuando tú aumentas la accesibilidad, aumentas la demanda. Hay muchas personas, hay muchos compañeros médicos de familia que nos dicen que había personas antes que iban una o dos veces al centro de salud y ahora están llamando todas las semanas. Por lo tanto, esa es una realidad. Evidentemente, también tenemos ahora mismo agotadas todas… Hemos contratado a todas las personas que estaban en la bolsa, tanto médicos como enfermeras, y la estrategia que se está haciendo es de reorganización interna. Es decir, que lo que puede resolver un auxiliar administrativo no lo resuelva una enfermera, lo que puede resolver una enfermera no lo resuelva al médico y lo que llegue al médico sea clínica. Ahora mismo se está trabajando también en la reorganización para ir incrementando la presencialidad. Es decir, que haya un equilibrio entre lo presencial y lo no presencial, entendiendo que lo presencial es importante, pero está habiendo presencialidad en muchos centros de salud. No es general. Y decir que no se está atendiendo con el volumen de llamadas, de citas telefónicas que se está respondiendo, no es verdad. Evidentemente, yo a lo mejor me gustaría más una consulta presencial, pero en estos momentos lo que tenemos es que regular los flujos dentro de las salas de espera y lo están haciendo muy bien. Y hay muchos profesionales que están haciendo presencial y no presencial, pero de todas maneras estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con las sociedades científicas y estamos intentando ver cuáles son las mejores medidas que nos permitan hacer que esas cosas sigan funcionando juntas. La atención telefónica no es una atención menor. Evidentemente, es mejor la presencial y no tiene que sustituir la telefónica a la presencial, pero no es una consulta menor la telefónica. De hecho, hay muchas personas que resuelven muchas cosas por teléfono y es difícil también para el profesional interpretar correctamente. Y cuando ellos tienen dudas, citan de manera presencial a la persona a la que han visto. Yo quiero decir que están haciendo un trabajo absolutamente extraordinario. Y también tenemos que saber que cuando llamemos tenemos mucho tiempo para hacer las llamadas, que no las tenemos todas que concentrar en la misma franja horaria porque se produce una congestión muy importante de las líneas. En este sentido, estamos pilotando varias actuaciones y algunas de ellas tienen que ver con buzones, de manera que yo llamo, pero queda registrada mi llamada, mi número de teléfono y a lo largo de la mañana se contactará conmigo. Y no tengo que estar una hora oyendo una musiquita terrible sin que nadie se ponga al teléfono o recoja mi demanda. Entonces, yo creo que esto en breve… De hecho, yo creo que el teléfono está empezando ya a mejorar por las actuaciones que se han puesto en marcha. Estamos contratando también auxiliares administrativos para que hagan una labor, sobre todo de gestión de la demanda, para organizar un poco esa demanda y que vaya mucho más dirigida a quien pueda resolver mejor ese problema. ¿Y no temen que esta situación que ya se está grabando pueda colapsar la atención primaria ante la gripe estacional y la temporada que viene y la confusión de síntomas? Pues bueno, el tema es intentar evitar el colapso de la atención primaria. Ahora mismo la atención primaria es cierto que está muy tensionada, es cierto que está haciendo una labor absolutamente extraordinaria. Yo creo que gran parte de la contención está reposando ahora mismo. Hubo un momento inicial donde la atención se producía en los hospitales y se producía en las UCIs. Ahora la atención donde la tenemos es en la atención primaria. Nos preocupa y por eso estamos poniendo en marcha muchas de las actuaciones que acabo de relatar para que cuando se produzca la patología, que es más propia del otoño-invierno, tengamos una capacidad mayor de respuesta y que esté todo mucho más organizado para dar respuesta. También es cierto que creemos que va a haber menos gripe y que va a haber menos enfermedades de transmisión respiratoria por esto que llevamos en la cara. Es decir, nos lavamos las manos, nos ponemos mascarilla. Entonces, se está viendo y se ha visto ya en el hemisferio sur que ya han disminuido las tasas de gripes y esperamos que nuestro contexto pase lo mismo. Y además, porque estoy convencida que las personas que se tienen que vacunar este año se van a vacunar del 1 al 15 de octubre. Sí, sí me gustaría resaltar desde el punto de vista político, no desde el punto de vista sanitario, que es cierto que la atención primaria está sufriendo muchísima tensión, muchísima tensión, atienden muchísimas llamadas, se trabaja con muchísima presión, llevan muchos meses de trabajo continuado y que es muy importante que entre todos, también desde el punto de vista político, contribuyamos a no aumentar ese grado de tensión. Contribuyamos entre todos a intentar concienciar a la población del dificilísimo momento que vive el sistema y no a exacerbar la tensión y no a incrementar la tensión de unos profesionales del sistema que están trabajando, insisto, de una manera excepcional. Por tanto, es cierto que existe esa presión y yo lo que sí que hago es un llamamiento desde el punto de vista político a intentar no elevar esa tensión, a intentar lanzar un mensaje a la población tranquilizador y de comprensión. No somos conscientes de los problemas, estamos tomando las medidas necesarias, pero no se puede someter a más presión de la que el sistema y las personas que trabajan en él, sobre todo las personas que trabajan en él, son capaces de resistir. Sí, hola, buenos días. Le quería preguntar al portavoz qué les ha llevado ahora en este momento o con qué criterios han barajado para subvencionar las novilladas y si tienen garantías de alguna medida, les han garantizado que no va a haber problemas de aforo si van a ser abiertas al público. Y a la consejera de Sanidad, si nos podría explicar un poquito más cómo van a trabajar los rastreadores del Ejército y luego si nos puede ofrecer datos o confirmar o descartar. Parece que ha habido casos en la Brilat de varias ciudades, en Pontevedra, en Siero y parece que hay algún caso también en Valladolid. No sé si nos puede de alguna manera confirmar o descartar. ¿No te han tenido casos? ¿Dónde? En la Brilat, es una brigada del Ejército. Creo que ha habido en Pontevedra, en Siero y en Valladolid. No sé si tienen noticia. Sobre el asunto de las novilladas, que es rápido, como le he dicho, es evidente que es uno de los sectores que más afectados se ha visto por las expresiones de actividades. El decreto, perdón, las subvenciones naturalmente no conllevan alteración de ninguna de las medidas previstas en los anexos de higiene y seguridad y de aforos, por lo tanto, se mantienen todos ellos. Y esto lo que hace es intentar compensar esas pérdidas que se tienen por los aforos y por las medidas, pero no se cambian ni los aforos ni las medidas. Bueno, del último que planteaba de las brigadas no tenemos noticias y me imagino que el Ejército no nos ha trasladado nada, con lo cual no creo que afecte, desde luego, directamente a lo de los rastreadores militares. Pues no, empiezan esta tarde, son 120, como he dicho antes, se van a distribuir en dos bases, 60 por base, van a trabajar de manera telemática, van a trabajar en tres turnos, por la mañana y por la tarde, y los fines de semana. No están distribuidos por áreas de salud físicamente, pero se les va a escribir casos a ellos para que hagan las llamadas y la vigilancia epidemiológica. Entonces, se les va a enviar todos los casos y, de momento, van a trabajar en los sitios donde ahora mismo hay más presión, que son Valladolix y Salamanca. Pero esto va a ser completamente movible, porque va a depender un poco de la incidencia epidemiológica que se vaya produciendo y lo iremos viendo semana a semana. Si en un momento determinado los necesitamos más en León o más en Zamora, pues allá ellos harán ese trabajo de rastreo directamente. Decir que antes se me ha olvidado que habíamos contratado a 78 administrativos para atender las llamadas, antes, cuando me han preguntado sobre el refuerzo. Sí, yo quería insistir en las medidas de conciliación. Las ayudas económicas tardarían, decía, una media de ocho días en tramitarse las ayudas de personal. Por ejemplo, a un padre le comunican que a partir de mañana su hijo tiene que tener cuarentena y necesita a esa persona que le cuide. En cuanto a personal, ¿llegarían al día siguiente o también tardarían unos días en tramitarse y ese padre tendría que apañarse de alguna forma hasta que llegara? A ver, las ayudas económicas, lo primero que hay que tener en cuenta es que el menor tiene que ser negativo. Tienen que hacerle las pruebas al menor y que ese menor sea negativo. Ese es el primer paso. Hasta que el menor no es negativo, no se activan estas ayudas, ya que estas ayudas van dirigidas a aquellas familias que no tienen esa baja laboral o que no tienen otras ayudas de conciliación. Cuando los padres en el tema de las ayudas económicas se dirigen a los centros de acción social, cuando ellos salen de la cita pueden conocer ya si van a ser beneficiarios o no van a ser beneficiarios de esas ayudas en función de la documentación que están presentando. Lo que yo indicaba es que estas ayudas se van a tramitar como las ayudas de emergencia. En el caso de las ayudas de emergencia, desde que se inicia el expediente hasta que se les abona a las familias, el plazo suele ser ocho, diez días, como mucho. Es en lo que están resolviendo las corporaciones locales. Pero el padre, al día siguiente, cuando presente la documentación que hemos rebajado al máximo, son declaraciones responsables de que necesita esa ayuda, cuando salga de la cita puede conocer si se le va a conceder esa ayuda, si no se le va a conceder y a dónde puede llamar para contratar a esa persona. Evidentemente, estamos hablando de dinero público y se trata también de evitar la picaresca. Por eso, antes del abono, las familias tienen que justificar que realmente han contratado a alguien, que realmente tanto su situación laboral es incompatible con el cuidado de los menores y que el menor ha sido enviado al centro. En el siguiente caso, se tiene que encajar dentro de los supuestos de la ayuda a domicilio. Son actuaciones más puntuales y el trámite y los plazos van a ser exactamente iguales que cuando se les concede una ayuda monetaria. Pero hay que tener en cuenta que que vaya una persona a prestar ayuda a domicilio a ese menor es una situación puntual y será lo mismo siempre que se ajuste a los criterios y a los parámetros establecidos, agilizando al máximo la tramitación. Yo creo que para una familia lo importante es mandan al menor a casa, voy a tener esa ayuda para poder contratar a alguien y a quién contrato, independientemente de que luego la ayuda se le abone a la familia cuando presente toda la documentación justificativa de que evidentemente ha contratado a alguien. Entiendo entonces que esta ayuda no va dirigida a los niños que tienen que estar en cuarentena, porque que yo sepa… Bueno, no que igual estoy equivocada, pero no tienen que hacerse ninguna PCR en esos 14 días hasta que el niño, el positivo… Bueno, no sé, igual estoy equivocada. Está la consejera de Sanidad, perdón, que me corrija, yo lo que hemos entendido es… Vamos a ver, si el niño es positivo y tiene que estar en aislamiento, ahí no hay duda, ¿no? Eso está claro y los padres se cuarentenan por ese tema. Cuando los niños están en cuarentena por un contacto estrecho, se tiene que individualizar la situación, no va a ser generalizada el uso de la PCR. Por lo tanto, entrarán en cuarentena, pero lo que tendrán que justificar es el contacto estrecho y las razones que han determinado que ese niño esté en cuarentena. En algunos casos se hará PCR porque el contacto es muy estrecho y en otros casos no será necesario. Sí, en esos casos en que no sea necesaria la PCR, es decir, cuando el niño es positivo, tiene una PCR positiva, no entran estas ayudas, cuando el menor no lo es, es negativo o tiene que estar cuarentenado, entrarían estas ayudas. Una cuestión sobre esto. ¿Qué le parece a la consejera que estas ayudas en realidad van a servir para que los padres sigan yendo a trabajar cuando su hijo puede estar en sospecha de estar contagiado? No sé si eso sanitariamente está bien, porque está habiendo además también problemas con las bajas o que están dando algunos médicos y que no se ajustan un poco a la realidad. Entonces, estas ayudas si van a servir para dejar al crío en casa, un crío que tiene que estar porque es sospechoso en principio, ¿no? Médicamente esto está bien en términos de salud pública. Vamos a ver, en términos de salud pública lo que se habla es de contacto estrecho, pero no es aplicable al contacto de contacto, que es lo que me está contando usted. Entonces, en principio, un contacto de contacto, en principio, vigilancia de síntomas. Es decir, que si hubiera cualquier situación que haya que analizar, en ese momento se tiene que poner en marcha. Pero eso no es cuarentenable. O sea, lo cuarentenable es el contacto estrecho. Eso no quiere decir que si yo soy contacto de un contacto estrecho, yo me vigile a mí misma y sea muy estricta con las tres M, es decir, las manos, las medidas de distancia y la mascarilla. A efectos prácticos, si no hay PCR negativa, ¿cómo esos padres, cuando vayan al CEAS… A efectos prácticos se considera negativa, yo creo que… Sí, sí, claro. ¿Perdón? Que a efectos prácticos se considera negativa. El que no la tiene positiva o el que no se le hace a efectos prácticos. No tiene que llevar ningún tipo de papel, de justificante, de nada de nada. El papel es lo que decíamos antes, es la declaración responsable de que el centro manda a ese menor cuarentenado a su domicilio. Perdón, pero son muchas las dudas. Pero, claro, entonces, ¿se aboca a las familias a contratar a alguien sin saber si su hijo va a dar negativo o no? Y si le van a dar la ayuda o no. ¿No? No, no va a dar negativo si no se le hace la prueba, en primer lugar. Y, en segundo lugar, las PCR se están dando resultados. Yo creo que ahora mismo, en menos de 24 horas, el 80% de ellas, de los que sean negativos o positivos. Pero, insisto, esta es la ventaja y los inconvenientes de las declaraciones responsables. La ventaja de las declaraciones responsables es que agilizan los trámites, pero que tienen que ser responsables. Lo que se le está dando es a esas familias que se encuentran en esa situación y no tienen otro medio una solución. No hay que pensar al día siguiente, hay que pensar que ese menor puede estar en casa entre 10, 12, 14 días. Y lo que se le está dando es una solución de conciliación para esos días. Es una alternativa. Las familias podrán usarla o no y podrán solicitarla o no, según las condiciones y las características de cada familia. Pero aquí lo que les damos es, ante un vacío de decir, el menor se queda en casa, ¿qué hago? Porque ahora mismo a esos sí que no hay ninguna solución, ya que no pueden acogerse a una baja laboral. Nosotros les estamos dando esa solución. Si no tienes recursos, si no llegas al mínimo de 40.000 euros o 55.000 en caso de familias numerosas, solicita la ayuda para que una persona pueda atenderte. Además de un listado, porque muchas veces el problema no es solamente el montante económico, sino el decir a quién puedo contratar que venga a atender al menor. Entonces, nosotros vamos a facilitar también de las asociaciones de protección a la infancia, que tienen monitores de campamentos, de programas Crecemos, de programas Conciliamos y demás. Personas que están acostumbradas a trabajar con menores, que esa familia pueda contratar esos servicios de esa persona para el plazo de 10, 12, 14 días, los que sean necesarios, que estén cuarentenados los menores. Es decir, lo que les estamos dando es una salida que ahora mismo no existe de ninguna otra manera. Si ahora mismo en otra comunidad un menor se tiene que quedar en casa cuarentenado, no hay una solución para los padres, ya que no tienen una baja laboral y tendrán que tirar de los recursos familiares o próximos que tengan alrededor. Aquí lo que se les está dando es la posibilidad de decir si tú no tienes recursos económicos o no llegas a unos mínimos de renta para poder contratar a alguien, la Administración te financia al 100% esa contratación, que sepas que te vamos a dar la ayuda para que los contrates y además te vamos a facilitar teléfonos, direcciones y personas que puedas contratar independientemente de las personas que tú conozcas. Eso es lo que se está haciendo. No solucionar el problema de hoy para mañana. Ese problema lo han tenido las familias toda la vida. El menor cae con anginas, tiene fiebre a las 9 de la mañana y los padres en ese momento no pueden ir a trabajar o llaman y no van a trabajar. Lo que se trata es solucionar el problema de la conciliación durante los días que ese menor tiene que estar cuarentenado sin ser positivo. Todo lo que no sea positivo se considera negativo o que tiene que estar en cuarentena, según indique, sanidad y el centro educativo. De todas las maneras, en el Consejo Interterritorial solicitamos el traslado de esta pregunta sobre las bajas en estas situaciones al Ministerio de Seguridad Social, que es el que tiene competencia en el tema. Con lo cual, bueno, nos han dicho que en esta semana probablemente haya una respuesta al respecto. Sí, sobre otra cuestión, los presupuestos. Su comparecencia para hablar del grado de cumplimiento del pacto. ¿En qué medida es la oferta de la Junta a la exigencia del Partido Socialista de que haya una evaluación de este tema? Es decir, su comparecencia sustituye a lo que ayer pidió el PSOE y si en el marco de todo esto son optimistas para presentar unos presupuestos antes del 15 de octubre, como plantean los estatutos. Mi comparecencia es el cumplimiento de la palabra dada a nosotros. Esto fue un compromiso que adquirimos, de que compareceríamos a explicar el cumplimiento del acuerdo. No sé si esto le va a ser suficiente o no al Partido Socialista. También he de decirles que a partir de la semana que viene, también en esta rueda de prensa, vamos a presentar punto por punto el grado de cumplimiento de esos acuerdos. Si esto le servirá o no le servirá al Partido Socialista, uno ya no puede hacer este tipo de predicciones, porque estas cosas están cambiando a mucha velocidad. Si somos optimistas para presentar unos presupuestos, necesitamos unas cuantas cosas antes, que son las entregas a cuenta, si va a haber un fondo no financiable al año que viene o no, en fin, una serie de cosas que todavía no se nos han explicado. Nosotros somos optimistas, pero necesitamos por lo menos saber cuál es nuestro escenario de déficit, si va a haber un fondo no financiado o no, cuáles son las entregas a cuenta y qué pasa con los fondos europeos. Todas estas cosas son necesarias para hacer unos presupuestos. Y esperamos tenerlas en un periodo de tiempo razonable. ¿La comparecencia va a ser previa al jueves? No, mi comparecencia será cuando terminen las cortes. Nosotros solicitamos la comparecencia, pero se lo tiene que determinar la mesa. Sí, yo quería preguntar a la consejera de Sanidad si ha supuesto un jarro de agua fría el parón de la vacuna iniciada en Oxford, el parón de la prueba. Es absolutamente normal y natural que estas cosas suceden cuando se hace investigación, tanto de vacunas como de medicamentos. Evidentemente, sería poco creíble que no hubiera ningún evento adverso en el estudio de seguridad de cualquier producto sanitario. Era raro. Evidentemente, no nos gusta que haya ningún efecto adverso y que aparezca, pero entraba dentro de lo absolutamente posible y razonable que hubiera una situación de estas. Por eso se están comprando varias vacunas. Europa está trabajando también con varios laboratorios, pero bueno, este laboratorio seguirá trabajando y esto es importante. Trabajar en la seguridad de los productos es clave. Respecto a las restricciones, si en siete días no funcionan, ¿qué es lo que tienen ustedes previsto? Y luego también quería preguntarles por la reunión que mantuvieron ayer y hace unos días con Ayuso y con García Page, en la que ustedes aparentemente no parece que hiciesen demasiadas exigencias a la Comunidad de Madrid, pese a que una parte del problema que tenemos en Castilla y León pueden atribuirse a la movilidad que existe entre Madrid y Castilla y León y a la vez en la Comunidad de Madrid se está dando un problema de falta de rastreadores, de colapso de atención primaria y, bueno, es la que está liderando el número de contagios. ¿Van a ser ustedes más exigentes con la Comunidad de Madrid? Bueno, vamos a ver. Si en siete días no funcionan las medidas, se hace lo que sucedió con el estado de alarma. Cuando las cosas no funcionan, pues se tienen que prorrogar. La sensación que tenemos con los antecedentes y cómo van las cifras es que probablemente funcione, pero eso hay que evaluarlo semana a semana. Bueno, lo evaluamos día a día, pero cada semana se toma la decisión. En relación a las exigencias a la Comunidad de Madrid, nosotros no somos quién para exigir nada a nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar lo que nosotros consideramos oportuno y poner encima de la mesa cuáles son nuestras preocupaciones y cuáles son las actuaciones que nosotros hemos puesto en marcha. Y una de las cosas que propusimos es que hiciéramos un pool de actuaciones que estamos haciendo cada una de las comunidades autónomas con el análisis de su impacto para que se aplicara o lo aplicáramos en cada uno de nosotros. Pero a nosotros uno de los temas que nos preocupa no depende de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid sí tiene que hacer las cosas que considere oportunas, que yo creo que firmar acuerdos en el Consejo Interterritorial es bueno porque nos da de alguna manera una homogeneidad de actuación, pero a nosotros uno de los elementos que más nos preocupa es la movilidad. La movilidad no depende de Madrid y que haya una limitación en los aforos en los trenes y en el transporte público con una zona en la que hay un importante intercambio de profesionales y de personas que van de un lado a otro todos los días, pues a nosotros nos parece que es clave. Por lo tanto, nosotros queremos aplicar medidas que sean homogéneas y que tengan evidencia de que funcionan. Madrid, evidentemente, hará las cosas que considere oportunas y de hecho yo creo que ya ha tomado algunas de estas medidas, pero a nosotros lo que nos preocupa, lo que más nos preocupa es la movilidad entre la comunidad. Lo tuvimos en la primera fase de la pandemia, en la que en un momento determinado se cerraron los colegios y las universidades, pero no la movilidad. Y en esa semana hubo un contagio muy, muy importante. Por lo tanto, para nosotros y para Castilla-La Mancha, las dos comunidades pedíamos que se vigilara la movilidad y también pedíamos y pedimos en el Consejo Interterritorial, y yo no solamente a Madrid, al País Vasco, a La Rioja y a todas las que nos circundan, que haya coordinación en las actuaciones y que las medidas que hagamos sean concordantes. Por eso, a mí el acuerdo interterritorial siempre me gusta y cuando tomamos medidas, en vez de que unos cierran a las 12, otros a la 1, otros a las 5, otros a las 11, pues hombre, tomar medidas que sean homogéneas en todas las comunidades autónomas yo creo que es una buena medida, porque creo firmemente que la única manera de poder contra esta pandemia es ir todos juntos de la mano y todos trabajando juntos y de manera unida, porque si no es muy complicado. Se ha planteado el estado de alarma, se ha planteado una restricción estricta de la movilidad si las cosas no funcionan, prorrogar la situación de Valladolid y Salamanca durante siete días más, viendo que en estos primeros siete días no han funcionado. Vamos a ver, el estado de alarma es probablemente la última decisión de múltiples actuaciones que se pueden hacer hasta el estado de alarma. El estado de alarma puede conllevar, entre otras cosas, el confinamiento de todas las personas en su domicilio y esto a nosotros nos parece que primero no tenemos la situación ni sanitaria ni epidemiológica que demande esa situación, pero evidentemente esto dan las medidas, pero esto es como el tratamiento de un paciente, tú puedes empezar poniendo un antibiótico y acabar metido en un quirófano, pero no te planteas de entrada si hay otras medidas alternativas o que sean mejores para el tratamiento de ese paciente, entrar directamente a un quirófano para hacer una erradicación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esto es ir tomando las medidas que sean proporcionadas. Es decir, yo creo que la proporcionalidad de la actuación en relación a lo que esté pasando es lo más importante. Entonces, que a lo mejor se llega, pues puede, pero ahora mismo, ahora mismo, a día de hoy, creemos firmemente en que las medidas del Acuerdo de Agosto con las medidas que hemos puesto ahora para Valladolid y Salamanca son medidas que nos pueden ayudar a contrarrestar el avance del contagio. Vamos a ver, a este respecto lo que es importante también es que seamos conscientes de que nosotros nosotros no tenemos una varita mágica que pare la difusión del virus si no es meter a todo el mundo en casa. Y nuestra intención con las medidas, y lo hemos explicado, es que la gente sea consciente de la importancia de restringir el contacto social. Cuando nosotros decimos que queremos que no haya consumo en barra, no es por molestarle a nadie, es por evitar que haya contacto social. Y cuando ponemos medidas de aforo o de distancia, es para evitar en lo posible el contacto social. Pero nuestra herramienta más importante es que la ciudadanía sea consciente de esta situación. Y a eso nos tiene que ayudar todo el mundo, nos tienen que ayudar ustedes, que son quienes nos ayudan fundamentalmente, y todas las autoridades. Nos tienen que ayudar a concienciar a la gente de la gravedad del problema. A veces hacemos, o elegimos símbolos para concienciar a la gente de la gravedad del problema, y a veces nos echan cara si somos estrictos, o si asustamos mucho, o si asustamos poco. Pero la realidad, en Valladolid y en Salamanca, es que hay un grado de transmisión muy importante, y que si queremos parar esa transmisión, tenemos que restringir el contacto. Restringir el contacto es no ir a cenar con quien no vamos habitualmente, no quedar con quien no quedamos habitualmente, evitar lugares cerrados, evitar lugares cerrados durante mucho tiempo, evitar aglomeraciones, evitar situaciones en las cuales se producen esos contagios. Y, naturalmente, que todas las medidas están sobre la mesa, incluida solicitar el estado de alarma, incluido el confinamiento, si la situación acabará siendo que no parece ni el ritmo de crecimiento, ni la curva parece que nos vaya a obligar a ello en un futuro, a corto plazo, muy inmediato. Pero no podemos descartarlo. No podemos descartarlo. Sabemos que hay unas cosas que están funcionando y haciendo que la curva vaya más despacio, pero, le insisto, nuestra única arma contra el virus en este momento es evitar el contacto. Así de sencillo. Y evitar el contacto es evitar las reuniones, evitar los lugares cerrados, lavarse las manos, lo que estábamos diciendo todo el rato, y para eso la gente tiene que ser consciente del peligro. Y hay veces que da sensación de que parte de la ciudadanía no es consciente. Y hay veces que da la sensación que hay quien no es consciente de la importancia de lo que estamos diciendo. Por eso a veces utilizamos símbolos para que se vea la importancia de lo que estamos diciendo. ¿Y las novilladas son más seguras que un miniconcierto? Las novilladas son igual de inseguras hoy que ayer, que antes de ayer no se ha cambiado ni una sola medida sobre las novilladas. De este acuerdo de gobierno no se puede deducir que ha habido cambio alguno más allá que subvencionamos a un sector, como estamos subvencionando a otros sectores, como ponemos ayudas en otros sectores que están sufriendo por la restricción de actividades. Lo hemos hecho con los feriantes, con la escenería, con la cultura y con todos los sectores que se han visto afectados por la restricción de actividades. Pero en ningún caso hemos cambiado de criterio, ni sobre los aforos, ni sobre las distancias, ni sobre las medidas de seguridad, en ningún caso. Sí, una última por mi parte. Ayer empezó el curso. No sé qué diagnóstico, qué mensaje, qué anécdotas les ha trasladado la consejera de Educación en el Consejo de Gobierno que nos puedan informar. Y una cuestión concreta. Ha habido cierta controversia. Se habló en la presentación del curso de que se iba a pedir a las familias una declaración responsable sobre el estado del hijo al llevarlo. Pero se siguen tomando temperaturas en algunos colegios. No sé si eso que provoca aglomeraciones en algunos centros está claro y qué mensaje pueden trasladar. Bueno, sobre el principio del curso, he de decirles que ayer efectivamente comenzó el curso. Hay menos de un 1% de absentismo en el día de ayer. El principio del curso ha sido perfectamente normal. El transporte escolar ha funcionado también de una manera excepcionalmente normal, sin ninguna incidencia digna de mención. Y sobre el asunto de las tomas de temperatura o no, nada, lo mucho no daña. Pero lo que sí que es que hay que tener cuidado de que no se produzcan aglomeraciones ni a las entradas ni a las salidas y que se eviten los contactos cercanos con menos de un metro y medio durante más de 15 minutos, que es lo que es un contacto estrecho. Eso es nuestra recomendación. Es evidente que han empezado miles y miles de chavales el curso y circunstancias seguro que hay de todos los colores, pero lo que podemos decir es que globalmente el absentismo no ha llegado al 1% y que el inicio del curso se ha dado con absoluta normalidad. Realizado el turno de preguntas habitual, iniciamos uno nuevo con los cuatro informadores que nos han venido siguiendo hoy a través de videoconferencia. La primera persona en intervenir es Elia Ruiz, de Noticias Burgos. Cuando quieras, Elia. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el vicepresidente IGEA. Al respecto del comienzo del curso escolar, Burgos ha perdido el grado de dorado y policromía. El argumento ha sido que había pocas matrículas, pero lo curioso es que estos años ha sido el ciclo que más matrículas ha tenido dentro de la Escuela de Arte. Se ha ofertado un nuevo ciclo, que es ilustración, pero incluso los dos podrían ser compatibles. ¿La Junta puede valorar volver a impartir este ciclo, más teniendo en cuenta el patrimonio de Castilla y León en general y el de Burgos en particular? Y en caso de que la Junta vuelva a considerar este nuevo ciclo e impartirlo de nuevo, ¿cuánto tiempo se podría tardar en volver a esos estudios? Gracias. He de decirle que me hace una pregunta para la que no tengo respuesta en este momento. No puedo decirle otra cosa que la trasladaré. A la consejería competente en el asunto porque, a pesar de lo que algunos crean, uno no es plenipotenciario ni lo sabe todo. Y esto es una de las cosas que no sé y trasladaré su pregunta a la consejería y se la haremos llegar a lo largo del día de hoy. Damos paso ahora a Carlos Domínguez de y León. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. En primer lugar, quería matizar un par de dudas que me han surgido respecto a las nuevas medidas de conciliación. Una de ellas es confirmar, no me ha quedado claro, si el límite de edad será hasta los 12 años en los que se van a conceder estas ayudas, a pesar de que la educación obligatoria lo es hasta los 16. Si se considera, entiendo, si es así, que los mayores de esta edad de 12 años en adelante ya no necesitarían ese apoyo domiciliario para ser cuidados. Y también si hay algún tipo de requisito para esas contrataciones de determinada titulación por parte de las personas que fueran a realizar ese cuidado. Es decir, si se va a pedir de alguna manera la confirmación de que se tenga alguna titulación adecuada para el tratamiento de menores de edad o si, para decirlo, entendernos, decirlo llanamente, se puede contratar a un sobrino, a la propia abuela, para que haga esas labores durante el tiempo de recomendación de confinamiento. Gero, al portavoz Igea, quería trasladarle una valoración respecto a una situación que, al menos en León, tenemos confirmado que ocurrió después de las aprobaciones ya desde principios del mes de julio de los protocolos organizativos dentro de los centros escolares con apenas 48 horas de antelación, es decir, el lunes a mediodía, se notificó a más de una decena de colegios de León Capital en concreto, que con ese breve espacio de tiempo tenían que desdoblar numerosas unidades. Ha habido colegios donde han tenido que crear hasta siete u ocho nuevas aulas porque a solo dos días del inicio del curso escolar se dieron cuenta de que no se podían cumplir, no había espacio físico suficiente para cumplir las limitaciones de un metro y medio de separación entre los alumnos. La pregunta es si consideran normal haber transcurrido prácticamente todo el verano y darse cuenta dos días del inicio de la clase de estas circunstancias que han complicado muchísimo la organización de estos centros escolares. Gracias. Sí, a ver, los doce años es la edad que está fijada en la normativa laboral para los permisos para cuidados de hijos, es la edad que está fijada en los estatutos de los trabajadores para aplicar estas medidas de conciliación y es lo que se usa habitualmente en las ayudas de conciliación como límite, los doce años. Requisitos de titulación, lo que se les pide es el certificado de que no tienen delitos, el certificado de penales al ir a tratar delitos de índole sexual, al ir a tratar con menores. El decreto es muy restrictivo sobre que las personas que se contraten no pueden ser familiares directos de primer de segundo grado de la familia, en este caso, que necesita la ayuda. Es lo que decía antes, en cierta manera se trata de evitar esa picaresca que planteaba usted, de decir, lo cuidan los abuelos y pido la ayuda. No, eso no sería posible, tiene que ser, además, o un contrato, tienen que presentar las familias, o un contrato con una asociación o con una empresa, o bien un contrato con un trabajador al que den de alta y cumplan todas las normas laborales. Sobre la pregunta de los centros, lo que me hubiera preocupado hubiera sido lo contrario. Quiero decir, desde julio está el protocolo diciendo que tiene que haber metro y medio de distancia. La inspección ha funcionado, la inspección ha funcionado antes de que se abriesen el curso escolar y es bueno que se haya dado esa instrucción, aunque haya sido 48 horas antes. Lo malo es que se hubiera producido con posterioridad, pero insisto, desde julio está en marcha esa medida concreta, la medida de la distancia, se sabía que era así y yo me alegro de que, bueno, es que la inspección haya funcionado y que no nos hayamos encontrado con esto después. Continúan las preguntas con Isabel Landrés, de Tribuna de Salamanca. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi pregunta es para la consejera de Sanidad y me gustaría saber si tienen cuantificado una distancia media ahora mismo de los hospitalizados, tanto en planta como en UCI, de cuánto dura más o menos el tiempo que es necesaria la hospitalización y si han notado diferencias significativas, pues con el tiempo de hospitalización que era necesario en marzo, en abril, en los momentos más duros de la pandemia. Muchas gracias. No tengo cifrada exactamente el tiempo de estancia, pero sí que sé que ha disminuido el tiempo de estancia, es decir, tanto en las UCI, probablemente porque también, como han visto, están ingresando personas que son más jóvenes. Entonces, generalmente cuando son personas jóvenes y no hay más pluripatología, no hay fragilidad de base, generalmente el tiempo en la UCI se reduce y en las plantas exactamente lo mismo. Pero ahora mismo el dato concreto de cómo, comparado con el mes de marzo, lo tenemos pero no lo tengo aquí disponible. Pues vamos a cerrar este último turno de preguntas con Manuel Herrera, de la opinión de Zamora. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a la consejera de Sanidad por el criterio que se está siguiendo con la zona básica de salud de Sanabria, porque hay preocupación en la zona por el incremento del número de casos tras el brote en la residencia y no se sabe muy bien por qué nos están tomando medidas de restricción. Y por ese lado, sí entiende también que la gente o los padres no hayan llevado en según qué pueblos a sus hijos al colegio. Y también, tras conocer los datos de hoy de Zamora, hemos visto que hay cuatro brotes nuevos y quería saber si los tiene identificados y si hay alguno que preocupe especialmente. En Zamora es cierto que ha habido más casos, pero en Zamora todos los casos que tenemos hasta ahora tienen vínculo epidemiológico. Cuando se detecta el vínculo epidemiológico, eso sí quiere decir que no hay transmisión comunitaria. Con lo cual, eso quiere decir que si hacemos bien los aislamientos y la cuarentena, el tema puede estar perfectamente zanjado. Con lo cual, les quiero mandar un mensaje de absoluta tranquilidad, porque de momento no hay transmisión comunitaria. Si la hay, y les puedo garantizar que analizamos los datos todos los días y de manera constante, si en algún momento lo hay, pues de la misma manera que se determinaron confinamientos en otros sitios, se determinarían en esta zona. Sí que es verdad que nos llega desde esos lugares y desde esos pueblos, que hay muchos alcaldes que están tomando decisiones, decisiones con bandos de restricción. Y como decíamos antes aquí, la clave no es tanto que nosotros confinemos y cerremos los pueblos, sino lo que tenemos que hacer es evitar estar los unos con los otros y establecer las medidas que hemos dicho siempre. Esa es la medida fundamental. Cuando realmente llegamos a hacer un confinamiento es cuando ya se produce una transmisión comunitaria y de momento, a día de hoy y hasta ahora, no lo hay. A lo mejor mañana sí, pero desde luego en estos momentos no. Hemos apostado por normalizar la educación y, por lo tanto, nos parece que, excepto que haya casos positivos en los niños que tengan que quedar aislados y en cuarentena, no hay motivo alguno para limitar la vuelta a la normalidad en el cole, en esa zona ni ninguna, de momento. Finalizamos aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.